Y que pelo vuelve muy grosos, yo soy Emeda y bueno, estamos en Halo 2 Este, vamos a empezar, y hace mucho que no traiga Halo 2 al ganar, así que pues bueno Vamos a seguir a la campaña, como dije, este, voy a acabarme este juego Y está, está muy buena la campaña, ya he estado, pues, no he jugado nada Así que voy a estar muy, otra vez, muy en los controles, no me acuerdo con qué, con qué lanzar nada, ni nada Así que pues bueno, vamos a ver lo que es esta cinemática Ciudad Santa Covena, suma caridad, santuario de los jerarcas Ok, aquí ya el inquisidor regresa, no me acuerdo donde nos quedamos en pesar, no me acuerdo si estamos con el jefe maestro Que matamos al, que matamos, matamos al profeta, si no recuerdo, mal Vamos a ver Esto es inaccesible, inaccesible Vamos, matamos al jerarca Ok, no, me confundía, pues si, matamos al lo que es el jerarca Y nada más quedan estos dos, Motgo, Moki, está conectado Recomisionando el guardia fue un paso radical, pero los eventos recientes han hecho abundante claro que los elitos no pueden garantizar nuestra seguridad No, solo me. Nadie amé. Lea tu decisión al consul. Políticos, ¡qué malditos son! Sabes, Arbiter, los relífes han asesinado el desastre. Debido a este intercambio de armas, siempre hemos sido tus protetores. Estos son tiempos para todos nosotros. Incluso cuando los humanos han asesinado con satisfacción, la perdida de una de las espaldas hermosa rompió nuestros corazones con gracia. Colocando nuestro desastre, nos hemos renovado nuestra confianza en la propiedad de que otras hermosas se encontrarían. Y veamos cómo nuestra confianza ha sido recompensada. ¡Halo! Su divino viento irá a través de las estrellas, propulsando a todos los que son valientes por el camino a salvación. Pero, ¿cómo comenzar a esta persona? Por años, buscamos a uno que podría encontrar los secretos del ring. Un oracle. Y con tu ayuda, lo encontramos. No, por eso lo capturaron. No, por eso lo capturaron. Y él, con claridad y gracia, nos ha mostrado la clave. Una vez que el chile se desplazó, vamos a ir directamente a la biblioteca. No deseo de mantener a los hierrox esperando. Los humanos mataron al profeta del desespero. ¿Quién era? ¿Quién crees? ¿El demonio está aquí? ¿Por qué? ¿Quieres un poco de ganas? Retirar al icono es mi única preocupación. ¿Quieres un poco de ganas? No lo han hecho. Un demonio. Se conocen desde Halo 1. Un demonio. Un demonio. Un demonio es demonio. No sé, pero siempre le he dicho así El tipo este Ahí me dejan solo contra todos Típico, no me dejan ni un amiguito, ni nada ¿Qué es un mago de eso? Te recogeré cuando termines En vez de que me dejen ayuda Me dejan aquí solo A ver ¿Con qué cambiaba de arma? Un Q Ok Hay minis de estos Voy a destruir esto La verdad, esto Creo que de aquí salía, no Si no recuerdo mal De aquí salen Ahí está, se destruye Se tiene que esperar ahí, no Ahí está Ok, porque luego van a salir más este Ah, si me dejaron a alguien A ver ¿Tú eres amigo? Tengo que picarle aquí, ¿no? Ya no hay más Pero no pueden salir las ¿Qué? ¿What? No, es por aquí No acordaba Empujo Se quedó ahí Oh no Aquí también me tengo que lanzar Oh, sí Baja No me acordaba No me acordaba de esta misión En lo más mínimo No me acordaba A ver Voy a destruir Todos los que ve de estos Porque la verdad No quiero que salgan De estas cosas Así Y me maten No Creo que una buena granada Ahí arriba Ahí está Qué bueno que se pegan Esta está abierta Estaban saliendo de por aquí Ok Vamos a avanzar Aquí hay otra puertecita Baja Hay más sentinelas Incluso se abren estas cosas Una granada y ya Ah, aquí hay más Qué bueno Ay, ahí hay otro Pensaba que éramos los únicos Si hay lo que son floods aquí Esto voy a tener que agarrar De la sentinela Por el momento no Porque no he visto ninguno No creo que haya ¿Quién sabe? Ya ves que los floods Se desreposicen Como si fueran Conejos Oye Soy un bruto Voy a por Por, por, por Por acá Muerte A ver, voy Sí, sí voy bien ¿No? Yo digo ¿Es aquí? ¿Dónde es? Ese cable aquí termina O por acá A ver Activar pistón Y bueno Este ¿Qué más? Sigan recomendando juegos Para KingKinVsMD Sigan recomendando juegos Que quieran en el canal Ya saben que este canal Es de pura variedad Este Si planeamos traer Minecraft Porque en si no No lo dejamos Este aparte Un banner de Minecraft La foto de perfiles de Minecraft Planeamos traer Minecraft Pero un poquito Más después Esa cosota Que Uy Toma A la madre Destruyelo ¿Qué onda con ese tipo? ¿Me puede ser invisible? Uh A huevo Venga Se la pegué Ya se la pegué Venga Y La última Pum Adiós A ver Aquí hay munición De esta cosa Por acá Me hablan por Facebook Bueno Una notificación De Facebook Y ahora ¿Qué tipo estás? Me las destruyo Para destruirlas Destruyete Oye ¿Y ahora? Aquí abajo no hay nada Esta cosa está destruida aquí Vean Es un muy Un Muy buen Un buen juego Es un buen juego Este Halo 2 Esa ha sido De mis mejores juegos En si Como digo El Halo 3 El Halo 3 De todo el tiempo De lo mundial Ya que le agregaron Un buen multijugador Tiene una muy buena campaña La verdad Una muy buena campaña Este Con esa campaña En realidad Mis respetos Esa fue la de las mejores Campañas de Halo Sí Porque fue la mejor Luego de ahí Sigue lo que es el 2 Ya que también Tiene una super campaña Y este Ahorita estoy en mi En mi En mi perfil de Xbox Antes me conectaba en otro Donde no tenía nada Y ahorita me dije Pues Recordé la contraseña Y el correo Porque no me acordaba Y me conecté Por eso ya ven Que se conecta Gente Ya ven Que me envían mensajes No sé si se vea Ya por el programa O este O si se ve Este Me acaban de enviar un mensaje Ahorita lo voy a leer A ver Ahí hay otra Tú puedes destruirlo Phantom Ah Estas eran las buenas Estas son las sentinelas buenas Aquí hay floods A ver Lo voy a destruir Ven para acá Si se acuerdan Que les dije En capítulos anteriores Que había una sentinela De rayo azul Y es esta Destruyete aquí Amiga No Me mataron Típico Yo siempre tengo que dar Morir en un episodio Ay Desde aquí En serio Que huevo ¿Qué le estaba diciendo? Se me fue la idea Este Me conecté Bueno Recompré lo que es mi correo No me acordaba de la contraseña No me acordaba ni que correo era Y este Lo que Me di cuenta Bueno Entré a Como Entré a mi Xbox Lo conecté y todo Y este Fui a preferencias Y ahí encontré Lo que es el correo Y ya por fin Pude conectarme aquí Si quieren agregarme Este Ya saben que Mi Mi game attack es Eye Black X Scorpion Este Por lo general Dejan mi canal Aquí no Pero bueno Lo dejaré aquí en la descripción Por si me quieren agregar A ver Pero no No me conecto mucho En Xbox Nada más Este Cuando me conecto Es por Por PC Para grabar Lo que es Halo O juego GTA En PC Este Pero nunca encontré Pues el modo multijugador Que pedo Con este tipo Me morí Otra vez Como Como es posible Que haya salido Volando tanto Ah bueno No estoy tan lejos Pero que onda ¿Por qué estoy hablando ¿Por qué estoy hablando Tanto? A ver aquí ¿Dónde estás? Ven para acá Ponte A medida de ahora Si no tiene piedad Con nadie Granadas Granadas Y más granadas Hace rato Me agarró Esa cosa Y me mandó Volar Ponte Ponte ¿Dónde está El rayo De la sentinela Lo quiero No 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 Me matan Me matan Me matan Me matan Ve abajo Ve abajo En medio Y baja O en medio Y baja A ver Necesito A ver No siquiera Algo es algo La sentinela Ya se encargan De los plots Ahora ya me encargo De ustedes dos No Necesito Aquí hay una Rápido Te destruyo a ti Y agarro la sentinela Ahí está Esto Lo quiero Ok Ahí está La sentinela Del rayito Subriff Que decía Antes ¿Dónde está Mi rayito De covenant Ah Por aquí Estaba No Ah No me acuerdo Dónde estaba ¿Por dónde Tengo que ir? Por aquí Abajo No Con estos No Tipos No 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 sé Por dónde Tengo que ir Ah Que es la puerta Está Que ciego A ver Vamos a Treparme Uh A ver Se escuchan Disparos Se escucha De todo Por aquí Y esta cosa La tengo que activar Es otro ¿Cómo se llama? Pistón Vean Así es un pistón Ya Hablan de pistón Y recuerdo La cosita Esta de Minecraft Uy Corre Son un montón Un montón Y de arañitas Estas cosas Siempre te bajan La vida Luego llega un tipo Y te mata Ah Me matan Ahí está Estos niveles No Están todos raros Ya que Siempre me pierdo Siempre me pierdo Son los capítulos de estos Digo ¿Cómo se llaman? Los niveles Los niveles Los niveles más raros Que No Ay Malditas arañas A ver Ah Me puedo hacer invisible Recuerden Que me puedo hacer invisible Se me olvida A ver No me interesa Muéranse todos Muéranse Otra vez Malditos Ah Es que Malditas arañas A ver Ahí voy No te Desesperes Ahí voy Voy a ir Por acá Muérete 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 Y vuélvete a morir Necesito Mira Ahí están todas las arañas Por fin Muérete Ahora sí Las arañas No van a hacer problema Cierra por aquí ¿Y la escopeta? No quiero una escopeta No falta mucho Para decir A ver Espera Estoy agachado Ya ni sé Veanlos Allá están Todos los humanos A ver Vamos a seguir Son un montón Allá hay como Cuatro humanos Y yo soy uno Y uno así Mato Con ganas Muere 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 No Malditas arañas Arañitas No me molesten Uy Estos tipos La escopeta También es muy buena Para matar a los Floods Por eso se la dejan Aquí No Estos cabezones Corre No 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 Malditos Floods Cabezones Lo mal es que suelten arañas Corre Son un montón Muere Muerte Tuve un montón Ah Hasta invisible No Ah Creo que esta parte La voy a tener que pasar invisible Es imposible pasarla De la forma normal A ver Me junto a las arañas Y Las chopetas Son un montón De esas cosas Nunca había visto tantas En mi vida A ver Vamos No se como me pase esta campaña Pero La tengo que volver a pasar Uh Corre Está invisible No funciono Baja Y no se por donde te metas No Aquí no Aquí que hay Escopeta Por una parte Había un lanzacuete Si me recuerdo bien Había un lanzacuete Es por aquí Si recuerdo bien No Por allí no estoy Ya no voy a llegar A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Viene la historia Matando a todos No Uy Casi me caigo Maldita es Por aquí me lo voy a destruir Si puedo destruirlo No más Uy Ahí está En vez de que hagamos Alianza Contra los floods A ver 108 munición de rifle Si puedo destruirlo Vamos Uy No Maldita Ah Me desespera Que me maten Llevamos 20 minutos Y no he podido Matar a nada No 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 ¿Dónde están Lanzacuetes? Yo que me acuerdo Que había una Que la daban Específicamente Para matar esa cosa A ver Si está por acá Yo que me acuerdo Que te daban Una Uy En vez de que haces Tu escopeta Son un montón Ah no Son dos Pero Bueno Ya A ver Recuerda bien Donde está esa bazooka A ver ¿Me puedo ir? Ah no No es necesario Matarla Ah que bueno Je Uy Invisible Y vete No puedo matar Aquí a todos Si hago Si alerto Me van a matar Ah me vieron ¿Qué onda? ¿No me han visto? ¿Por qué no me hacen nada? Ah ya me vieron Corre Estoy bien raro aquí Estoy bien raro aquí Invisible rápido No hay lugar Ahí está Tengo que llegar rápido No quiero Es que hay mucho Es que hay mucho Vídeo Por eso no Me estoy yendo rápido También por lo mismo Y aparte Porque no podría Si me la llego Si la pasara bien Mínimo Sería una hora Estarme pasando Nivel por nivel A ver Aquí como era Por acá A ver Vamos a bajar Otro pistón De estos Y ahora Aquí Otro pistón Ok Vamos a bajar Miren los pies Si no es un montón ¿Cuánto estoy bajando? Hay muchos aquí No me quería decir Invisible No hay nadie aquí Hay un elito Aquí muerto Ahí está el phantom A la mierda ¿Qué onda? Se le hunde la nada Vámonos de aquí Cancioncitas de Halo Que pueden dar copy A ver Sigo bajando Sigo bajando Sigo bajando Es un montón Si esto Esto me tiene que llevar A un lado A ver Yo ya tengo que salir De la Ah si Sabía La guerra de los Cien mil años O cien años O cien años O cien años O cien mil Ah por fin Llegan Ah por fin Después de Estarnos esperando Muérete Esta cosa me gusta Que te puedes subir aquí Y estar aquí Este Disparándole a todos ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Muere Nada más que van por las arañitas Ah no Son los más débiles No entiendo Que los eran en la guerra Uy Son tan débil Uy ¿Ya son todos? Me voy Muérete 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 Espárenle Ahí está Y ahora Me sigo yendo Es que recuerda Hablaba o no Me sigo yendo Algo llegaba aquí ¿O? ¿Qué estás haciendo aquí? Agarrar una de estas Y disparar Muere Está un montón Ya lo vi ¿Qué onda? No me dispares Me asustas Ahí está ¿Ahora? ¿Ahora? Control terminado Cuántos vienen ¿Cuántos vienen? Oiga Esta cosa se elevó Cuando me subí ¿Ahora? A ver ¿Me puedo subir aquí? Oh Están matando a todos Y yo jugando a Kain Nadie mata a nada Aquí está el inquisidor Estas arañitas Hola No No Ah No Añas ¿Y ahora aquí? ¿No llegan por mí? ¿O? Ahí viene ¿Me va a dejar compañía? ¿O qué me va a dejar? ¿Me voy? Llevame No me quiero Ahí está Pero bueno Espero que les haya gustado Y con su agrado Este Ya saben que ya se me debe Que tengan un feliz día Y nos vemos Hasta la próxima ¿Uy, Dervo? ¿Se has conectado?